A la orilla del mar, el sol brilla sin parar Vacaciones sin final, con el agua y la sal Toallas sobre la arena, la brisa suave suena Con una selva se pesca, la vida se siente perfecta Disfrutando del calor, el verano es lo mejor La playa y el sol, me llenan de amor Olas van y vienen, el tiempo se detiene Amigos viendo juntos, moviéndome amor Olas van y vienen, el tiempo se detiene Amigos viendo juntos, momentos que aprecian mucho Disfrutando del calor, el verano es lo mejor La playa y el sol, me llenan de amor La luna empieza a brillar, pero no queremos parar La fiesta sigue en la arena, nuestra risa no frena Disfrutando del calor, el verano es lo mejor La fiesta sigue en la arena, nuestra risa no frena La fiesta sigue en la arena, nuestra risa no frena La fiesta sigue en la arena, nuestra risa no frena